Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise volarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días, salgo a caminar, hago mil cosas, paro tensa Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada Ay, 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 y termine este amor Que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama Ay, 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 y termine este amor Que se me incrusta como bala, que me avalta y que me mata Todo sería diferente si tú nadie quisieras Tengo finales, porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada Ay, 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 y termine este amor Que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama Ay, 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 y termine este amor Que se me incrusta como bala, que me avalta y que me mata Todo sería diferente si tú nadie quisieras Si tú me quisieras, yo dejaba todo Ya no iré a terapia, sé que te peleo, no Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 y termine este amor Que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama Ay, 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 y termine este amor Que se me incrusta como bala, que me avalta y que me mata Todo sería diferente si tú nadie quisieras Que se me incrusta como bala, que me mata Todo sería diferente si tú nadie quisieras Que se me incrusta como bala, que me mata Todo sería diferente si tú nadie quisieras